Ada Byron, mejor conocida como Ada Lovelace, nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres, Inglaterra. Fue hija de Anne Isabella Milbank y del poeta romántico Lord Byron. Su madre puso todo su empeño en educarla científicamente con la más severa disciplina y alejada de cualquier tendencia literaria de su padre. Ada tuvo como profesora de matemáticas a nada más y nada menos que Mary Somerville, conocida en aquella época como la reina de las ciencias y con quien mantuvo una sólida amistad a lo largo de toda su vida. En julio de 1835, Ada se casó con Lord William King y dos años después ambos recibieron el título de Condes de Lovelace, lo que motivó a Ada a utilizar este apellido y con el que ha pasado a la posteridad. Entre 1842 y 1843 tradujo el artículo del matemático italiano Luigi Menabrea sobre la propuesta de máquina analítica de Charles Babbage. Junto al artículo incluyó un conjunto de notas cuya extensión triplicaba el del artículo original. En la sección G de su trabajo aparece un método para calcular la secuencia de números de Bernoulli, que podría haberse ejecutado correctamente si en algún momento esta máquina hubiera sido construida. Aunque sus aportes suelen ser discutidos por historiadores de la ciencia, una parte de ellos reconoce su método como el primer programa de todo el mundo y a ella como la primera programadora de la historia. Ada Lovelace ha recibido un sinnúmero de reconocimientos durante las últimas décadas. Uno de los más importantes ocurrió en 1980 cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió llamar Ada al lenguaje de programación orientada a objetos que encargó al ingeniero francés Jean Ichbier. Ada tuvo una vida muy corta. Murió a causa de un cáncer de útero en 1852 cuando solo tenía 36 años.